Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial. Son las 9 y 23, día 1 de marzo. Estoy con el grupo BX y vamos a explicar el ejercicio número 7, que ponía que era del bloque 2, pero este ejercicio, el 7 y el 8, ya no van a ser del bloque 2, sino que los vamos a crear en un nuevo documento que entregaré y que aparecerá en Computing y van a ser el ejercicio. Los vamos a convertir en el ejercicio 1 del bloque 3, ¿vale? Porque empezamos esta tercera semana de ejercicio y el ejercicio número 2. Bien, empezamos. Nos dicen que organicemos las facturas por meses. ¿Qué ejercicio utilizamos? O sea, ¿qué fichero estamos utilizando? El fichero que estamos utilizando siempre es el mismo, así que puedo copiar los archivos de momento, me cambio y lo que estamos utilizando es... Este es el bloque 3. Empezamos, ¿vale? Este domingo es 7, ¿vale? ¿Cuándo se entrega esto? ¿Vale? Y en Moodle. Tenemos aquí el enlace de la playlist, tenemos el enlace de los ficheros que necesitamos, lo tenemos todo, todo. Y empezamos con el bloque número 1. Una vez que lo tenemos todo medio organizado, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta documentos, voy a eliminarlo todo, menos los archivos que puedo necesitar, ¿vale? Y empiezo a trabajarlo desde el principio. Dejo... me dejo la carpeta Wondershare porque... porque ahí es donde aparecen los... los vídeos. Todo lo demás, lo voy a limpiar. Si me deja y no tengo nada abierto, si tengo algo abierto me va a decir que no, así que lo salto y si hay alguna cosita más abierta... Bueno, me deja esto que hay aquí. No sé si tengo algo más por aquí abierto, voy a intentar cerrar, no sé lo que hay. Sí, aquí tengo PDFs, ¿lo veis? Todo eso que pueda tener abierto me genera al final un problema y nada. Bien. Paso número 1. Empiezo a hacer el ejercicio desde el principio, ¿vale? Como empiezo a hacer el ejercicio desde el principio, me voy a aquello que me dan. Y bueno, me dicen que empiezo a hacer el ejercicio, así que no tengo los ficheros porque todavía no he hecho ningún ejercicio, pero me voy a conectar. Voy a descargarme el archivo comprimido donde está todo, ¿vale? El archivo básico que necesito es este. Yo ya lo tengo, pero lo vuelvo a hacer otra vez, ¿vale? Vuelvo a hacerlo online. Me vuelvo a File Explorer, tengo que tenerlo en Downloads y tengo que tener por aquí este archivo que se llama Outtogether. Este Outtogether tiene un mogollón de facturas o simulaciones de facturas. Lo pego. Y para empezar a trabajar lo que hago es cojo y lo descubrí. Resulta que este ejercicio plantea, como en los ejercicios anteriores, una empresa que ha ido guardando las facturas y las tenéis ahí. Bien. Todas las facturas, si les he hecho un vistazo, aparecen del año 2019. Se ven que los meses van incrementándose, ¿vale? Voy bajando más. Aparecerá, ¿vale? 2019. Ahora nos metemos con el año 2020. Si los ordenara por fecha estarían más ordenados hasta en 2020, 2021 y 2019. Luego, claro, esto es no un desalizado, pero las han metido todas ahí, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es que el ejercicio, que lo tenemos aquí, nos dice que organicemos por meses y nos pone un ejemplo. Entonces, en este ejercicio, o uno es suelto y tiene habilidad a la hora de buscar por fecha o la lía. Porque aquí el ejercicio uno dice que es por meses y aquí es por trimestres. Entonces, en este ejercicio habría que preguntar, ¿por meses? Pero ¿de qué año? Porque tengo el año 2019, 2021. Como me dice 19, en este caso, en este ejercicio se hace con el año 2019. Pero se os puede pedir un ejercicio, por ejemplo, que es el ejercicio que se me está ocurriendo ahora mismo, que le voy a añadir ejercicio número 3. Y en este ejercicio número 3 me piden que lo haga con el año 2020. 2020 exactamente lo mismo, pero aquí, 2020. Todo lo demás exactamente lo mismo. Este es el punto 3-1, este es el punto 2-1 y este es el punto 1-1. Bien, nos centramos en el ejercicio 3. Me dice que organice facturas por meses y el año 2019. Así pues, y me pide además cómo tengo que crearlo. Tengo que crear dentro de Documents una carpeta que se llamé Invoices. Vale, me voy entonces a Documents y tengo ya Invoices creada y yo voy a crear una carpeta que se llama 2019. ¿Vale? 2019. Y ahora simplemente es tener, yo voy a coger el primer año. Este ejercicio lo voy a parar en breve, voy a crear una carpeta. Ya tengo enero, pero claro, aquí tengo que meter todas las facturas de enero de qué año. De 2019. Así que, bueno, me piden, aquí tengo todo el desalizado y ahora lo que tengo que hacer es buscar enero de 2019. Los archivos, esta búsqueda es relativamente sencilla. Me voy a fecha, despliego el botón de lista, cambio de año, me voy al año 2019, busco en particular, voy buscando el año que me interese. Lo vais viendo, ¿no? 1.600, ¿vale? Esto no me interesa, 1.800, 1.900, pues mira, pues lo tengo aquí. Esta es la secuencia de años que me interesa. ¿Qué año quiero? 2019. ¿Qué mes? Enero. Ya está. Si yo esto lo dejo así, yo lo dejo así, lo que sale de aquí son todos los de... Ya tengo la... Selecciono todos los ficheros, los copio y como lo tengo aquí, estos archivos, puedo coger y arrastrarlos con el botón derecho, soltar y decir que quiero una foto. Me voy a enero, ya tengo los ficheros de enero. Ahora me piden que haga lo mismo con los ficheros de febrero. Me coloco aquí, creo la carpetita, pego y si esto no sé hacerlo voy a tener problemas. Me vuelvo a ir a All Together, voy a fecha de modificación, despliego, visualizo los A meses, después los años, busco el año que toque, ¿vale? Voy atrás 19 y ahora me piden el mes de febrero. Pulso Intro. Que tengo aquí todo el mes, selecciono todos, Control-A y como tengo el Expand to Folder, pulso botón derecho, no suelto y arrastro los ficheros y hago una copia. Ya tengo el mes de enero y el mes de febrero. Os falta ahora a vosotros el mes de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre. Bien, yo parto del hecho de que ya lo tenemos todo hecho, ¿sí? Y parto del hecho también que los alumnos de BX que están ahora mismo aquí se han traído los cascos, los auriculares y el micrófono. Y podían aprovechar hacerlo todo esto, esto lleva un ratito, hay que copiar y es un trabajo muy pesado. Bien, imagino que el ejercicio, lo normal es que en un examen a lo mejor os ponga el primer semestre. 12 meses a lo mejor es mucho, pero es copiar y pegar. Si tardamos 8 o 9 segundos copiando y pegando no es mucho tiempo, pero es un trabajo muy pesado. Y ahora me dicen calcular por mes, que es el siguiente ejercicio. Dicen la cantidad de ventas pero con impuestos. Entonces me dicen que me vaya y que haga esto. Yo me voy y elaboro la hoja, abro Excel y escribo lo que me han comentado. Escribo lo que me han comentado, enero, febrero, marzo, abril y quiero colocar aquí las facturas. Esto lo hemos visto ya en los vídeos, si los habéis hecho, claro. Ahora tengo que conseguir por cada mes generar un fichero de texto utilizando el procesador de comandos. Muy atentos ahora que esto hay que repetirlo continuamente. Tecla Windows R, escribo CMD y a partir de aquí me puedo con DIT que hace un listado. Me voy a la carpeta Documentos, CD Documents, hago un DIT, visualizo lo que hay. Veo que tengo la carpeta Invoices, cambio de directorio y me voy a Invoices y hago un DIT. Tengo ya 2019, me cambio al año CD, cámbiate de directorio 2019. Hago un DIT y veo que tengo aquí enero, así que me puedo cambiar a CD01-R. Enero, ya estoy aquí. Si hago un DIT y me he cambiado bien, que tengo aquí todos los ficheros. Y ahora hago un DIT, redirijo con el símbolo de mayor y pongo aquí enero, ¿vale? Pongo 2019 y pongo J por diferencia. J 2019. Y ya sé que es de enero.txt. Genero un fichero de texto. Si todo va bien y me voy ahora a la carpeta del mes de enero, veré que está ese fichero. Si este fichero lo abro con el procesador de comandos, perdón, con el procesador de textos que os enseñé, el notepad que tenéis que descomprimir, yo me voy a abrirlo, me voy a la carpeta que me toque, dentro de documentos, me voy a la factura, me voy a enero, organizo, ¿vale? Organizo por fecha y abro el archivo. Como tengo el archivo abierto, tengo aquí los importes de las facturas del mes de enero, pero si selecciono así, se seleccionan las líneas. Pero este pequeño procesador de texto permite, manteniendo la tecla ALT, si no soltáis el ALT, podéis bajar hasta los importes. Copio, ctrl-c, me voy a Excel, me voy a enero y pego. Voy a hacer febrero. Como ya tengo aquí el mes de enero, hago cd espacio punto punto y me voy atrás. Otro di y veo que tengo febrero, ¿sí? Y ahora me cambio cd espacio 02, ¿vale? 02 guión bajo febrero. Hago un dir y veo que me salen todas las facturas de febrero. Y escribo lo mismo. Escribo un dir redirigido, pero en vez de llamarlo J, le voy a llamar F de febrero. Pulso intro. Me vuelvo a ir a la carpeta, pero en este caso, en vez de enero me voy a febrero. Organizo por fecha y que tengo aquí el archivo de febrero. Vuelvo a irme al fichero de texto, lo voy a abrir, me cambio de mes, abro febrero, organizo por fecha, abro el archivo y tengo aquí los importes del mes de febrero. Mantengo al pulsado y sin soltar, bajo y tengo los importes hasta aquí. Copio, me voy a Excel y aquí pego. Resulta que ya tengo lo de enero y lo de febrero. Ahora tendríamos que hacer marzo, abril, mayo y junio. Pero como me piden en el ejercicio que calcule el importe total con impuestos, el total, fijaros que son facturas distintas. Os dais cuenta que, por ejemplo, lo que aquí nos está diciendo es que febrero se ha facturado más. Si aquí yo pongo factura, por saber qué tip que la factura es, podría decir número de facturas, uno y dos. Si selecciono las dos y arrastro, y arrastro hasta el final, hasta el final, hasta el final, resulta que en febrero había 79 facturas. Y en enero, ¿cuántas facturas había? 43. Si yo me coloco aquí al final, porque aquí quiero saber cuál es la cantidad, la cantidad de dinero, yo aquí digo suma y le digo que sume, hago clic y selecciono absolutamente todo. Cierro paréntesis, intro. Si os aparece esto, es que es muy grande la columna. Le dais dos clics, ¿vale? Y ahora veremos a ver F2. Todo lo que hay arriba, he seleccionado todo, todo, todo y queremos que se haga una suma. Como suma es en castellano, ¿cómo se dice en inglés? Hay que tener cuidado. Si tenéis las cosas en inglés, mucho, mucho cuidado, ¿vale? Ahora cogemos y lo arreglaremos. Observad que, si yo quiero sumar, tenéis aquí el sumatorio. Mirad cómo se dice en inglés, suma. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Ahora elijo de nuevo, si lo tenéis en inglés, suma. Si lo tenéis en castellano, suma. Entro. ¿Cuánto? 23.000. Y ahora voy a hacer lo mismo. Escribo sum, paréntesis y arrastro hacia arriba. Bien. Lo hago hasta aquí. Cierro paréntesis e intro. Tengo aquí las dos cantidades. Esta le pongo y busco por aquí el simbolito de la cantidad de la moneda, de la pela, ¿vale? Y aquí hago clic lo mismo y le doy a la cantidad. Esto que son las cantidades, ¿con qué? Con impuestos, ¿no? Y como os expliqué en el vídeo, cómo es without, ¿vale? Cómo es sin impuestos. Sin impuestos es coger la cantidad de arriba, igual a la cantidad de arriba y dividirlo por 1,21. Y aquí hago lo mismo. Igual a la cantidad de arriba, clic, dividido entre 1,21. Esto es con impuestos y esto es sin impuestos. Y cuál es el FI, cuál es la cuota de IVA, cuál es la cuota que se paga. Pues la cuota, el impuesto que tienes que pagar es el de arriba menos el de abajo. Y este de aquí será el de arriba menos el de abajo. Resulta que en enero hemos facturado 23.000 euros. En enero y en febrero 37.000 euros. Nosotros, el dinero que nos quedamos es 19.000 euros en el mes de enero. Y nos quedamos 31.000 euros en el mes de febrero. Y tenemos que pagar esto de IVA a Hacienda el primer mes y el segundo esto. Si esto lo hiciéramos en el siguiente trimestre, veríamos que, pues no sé la cantidad que tendríamos que pagar, pagaríamos una más. Bien, lo que os pido ya que tenéis Excel es que cuando colocáis las cantidades podéis seleccionar todo. Y ponerle aquí, que se trata de pelas, y así pone los dos decimales. Vuelvo a seleccionarlo, que son euros, selecciono hasta aquí y le digo directamente en el estilo moneda, y él ya os pone el euro y las dos moneditas para que quede bien. ¿Vale? Y el ejercicio hasta aquí quedaría terminado para el mes de febrero. Os insisto, en el caso del ejercicio, podríamos poner aquí el primer trimestre. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, me dice primer trimestre, segundo. Yo podría poner aquí, solo que se haga en el ejercicio del primer trimestre de 2019. Se tiene que controlar todo bastante. Y hemos pasado por utilizar Excel, hemos pasado por utilizar el procesador de comandos, que es importantísimo. Hemos pasado por utilizar unos comandos muy sencillos, que son, como os he dicho, el CD, punto, punto, para volver atrás. El CD, el DIR para hacer un listado. Bueno, los directorios son los nombres. Hemos copiado y pegado utilizando un procesador de texto sencillito. Y hemos dado una vuelta a todo, pasando, lógicamente, por la búsqueda de información. Y el ejercicio quedaría terminado parcialmente hasta aquí. Explicando y enrollándome son 16 minutos. Y todavía me faltaría un mes más. Me faltaría el mes de marzo. ¿Vale? Voy a parar hasta aquí. Pero los alumnos de BX ahora me van a guiar para hacer el siguiente. Paro.